Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Barría y esto es Buena Mesa, tu programa de cocina regional. Hoy día vamos a hacer una receta sencilla, muy sencilla, muy rica, muy rápida igual. Para esto lo primero que debemos hacer es precalentar nuestro horno aproximadamente a 180 grados de temperatura porque vamos a hornear unos muffins, unos queques, son como unos muffins, como unos quequitos sin harina. 4 ingredientes, leche en polvo, huevo, polvo de hornear y chocolate. Ojalá lo más amargo que pueda. Puedes utilizar chips de chocolate sin problema, pero mientras más amarga sea la calidad del chocolate, mejor. ¿Qué hago yo cuando necesito incorporar en alguna receta un chocolate que tenga un buen contenido de cacao? Voy al mall que no tiene impuestos, ¿cierto? Al que queda en la zona norte. Y compro estos chocolates importados que son de muy buena calidad y que tienen sabores muy altos en cacao. Porcentaje muy alto, 70, 80% de cacao. Exquisito, realmente bueno. Y ahí tengo, ¿cierto? Buen material, buen cacao para poder cocinar y hacer mi receta. Entonces, empecemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cascar y a pasar en un recipiente 4 huevos, ¿ya? Algo que yo hago habitualmente cuando trabajo con huevos, siempre cuento esta historia, es cascarlos en un envase o en un recipiente diferenciado al que voy a trabajar después. ¿Por qué? Porque puede pasar que el huevo me salga malo. Y si me sale malo, me va a echar a perder toda la receta. En algún tiempo trabajé en un hotel, en Torres del Paine, ¿cierto? Y estábamos haciendo el desayuno. Y considera que para un desayuno o un hotel estamos hablando de 300 huevos, 600 huevos, tranquilamente, según la capacidad del hotel. Una cantidad de huevos revueltos impresionante. Y llevábamos alrededor de 180 huevos en una olla, para después poder ir haciendo los huevos revueltos, omelette y todo este tipo de huevos que se trabajan para los desayunos. Y cayó uno malo. Y nos echó a perder una olla entera de huevos. Obviamente el jefe me quería matar. Yo estaba de jefe de cocina, esto fue hace mucho tiempo atrás. Y ahí aprendí, porque nunca más voy a usar huevos directos a la preparación. Lo más probable es que me vuelva a pasar y me ha vuelto a pasar. Pero claro, estando acá, solamente es el huevo, que ya venía malo, el que se echa a perder. Entonces, es muy sencillo. Es un paso más quizás para la receta, pero realmente es muy bueno para el resultado final de aquella. ¿Ok? Entonces, casqué mis 4 huevos, los tengo en el recipiente. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a agregar alrededor de 180 gramos de leche en polvo. En la búsqueda de las recetas, estaba conversando con un amigo el otro día, y me decía que está haciendo una dieta. Una dieta que se llama ketogénica, que es como de alto contenido en grasa, y poco valor nutricional en el aspecto de los carbohidratos. O los azúcares en general. Los pesados, obviamente, ninguno. Y él ha hecho este bizcochito, y la verdad que me pareció bastante entretenido. Y dije, vamos a compartir esta receta con ustedes en la casa, para que vean y probemos. Leche, polvo, 4 huevos. Media cucharadita de polvo de hornear. Y ahora, lo que vamos a hacer, es justo con un batidor de varillas, que puede ser con la mano, o puede ser con una mini pymep, pero este envase que tengo acá, va a ser un poco molesto. Si agrego la mini pymeta acá, lo más seguro es que salte leche por todos lados, y quede un poco la escoba. Y mezclas. Mezclas todos los ingredientes. De esta forma. Esto tiene que quedar como una pasta, ya no es una masa. Porque es una pasta, no lleva azúcar. Como te explicaba, es una receta para una dieta. Y va formando esta pasta. Tampoco tienes problema con sobrebatirla, o mezclarla, porque como no tiene harina, no genera gluten. Y va quedando muy bien nuestra pastita. Una pasta muy pegajosa. Tiempo de cocción, súper rápido. 15, 20 minutos. Como máximo. 170, 180 grados de temperatura en el horno. ¿Ves? Solo mezclamos para que esto quede homogéneo, ¿ya? Y disolviendo toda la leche. Si es instantánea sería más rápido. Aunque no sé si existe ahora otro tipo de leche en polvo, ¿ya? No lo consumo mucho leche en polvo, sino que más que nada para alguna que otra receta que se prepara en casa. Sobre todo de origen de pastelería. Ya, aquí tengo todo. ¿Lo ves? Está mezclado, homogéneo. Si esto obviamente lo dejas reposar unos minutos, se va a terminar de hidratar la leche y queda listo, ¿eh? Como un batido de sabor. Reservo a un lado. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cortar aproximadamente media taza de chocolate. Mientras mejor calidad sea el chocolate, más sencillo va a ser picarlo. Es mucho más tenso, más duro. Ya se nos viene el invierno. Y nuestro carnaval. ¡Qué rico! De vuelta al carnaval. Una buena instancia para compartir en familia, para pasarlo bien, disfrutar, bailar, reír. El carnaval de invierno, ¿no? A mí me agrada mucho el carnaval. Voy a ir habitualmente el domingo porque el sábado me toca turno en el restaurante. Así que habitualmente los sábados no puedo, pero los domingos sí o sí junto a mi familia, a mi hija, a mi sobrina, a mi señora, partimos, ¿cierto?, a ver nuestro carnaval de invierno. ¿Qué bonito que hablaremos de chavos son? Todo un show el mes de julio para nosotros, para los magallánicos. Ok, piqué mi chocolate, corte irregular y se lo agrego a nuestra mezcla. De esta forma. Vamos bien, ¿cierto? Mezclamos tres ingredientes, estamos agregando el cuarto. Y simplemente mezclo. Así, ¿ves? Que quede el chocolate bien integrado. Le das un par de vueltas por acá, un par de vueltas por allá, para que quede más o menos homogéneo. Yo voy a traer ahora un molde de silicona, ¿ok? Pero a este molde de silicona, aparte de que ya es de silicona, igual le voy a agregar un poquito de aceite. Porque este es un quequito que tiende a dar un poco de resistencia, ¿ok? Habitualmente se hace también con algún tipo de papel de cupcake, ¿cierto? Lo has trabajado, lo conoces. Los venden listos y hechos para poder utilizar, ¿ya? Pero ahora, yo no sé si es la parte de la productora donde tenemos las cosas de pastelería. No, no sé, tenemos por ahí algún recipiente de cupcake. Pero bueno, traje mi molde de silicona. Todo esto es porque hoy día es muy temprano, nosotros estamos grabando el programa hoy día muy temprano. Aún está de noche afuera. Nosotros ya estamos grabando acá. La productora tiene que hacer otras cosas, me dijeron, así que tenía que venir a grabar tempranito hoy día. Lo que es bueno, si empezamos a producir de muy temprano, podemos avanzar más rápido en nuestro día. Ok, tengo mi batido, mi masita por ahí, lista. Dejimos esto acá. Para poder empezar a disponer en mis moldes. Esto me va a dar alrededor de 6 chiquitos. Y con una cuchar, voy agregándoselo. Trata de manchar lo menos posible tu molde porque después hay que lavarlo y si lo manchas, eso se va a quemar y te va a costar un poco quitar el exceso de café que va a tener tu molde. Ya, estos moldes de silicona tienen como ese pequeño problema, que en realidad no es un problema, que se queman un poco y se marcan, pero funciona igual. Y le ponemos alrededor de 3 cuartos. Quizás lleno el molde de nuestra masa, que es sencillo, es muy fácil. Nuestro horno ya está listo. Habitualmente todos estos moldes que son tipo cupcake o muffin, miden lo mismo, en volumen. Entonces la receta está como justa para hacer eso, ¿lo ves? Voy a sacar mi placa del horno. Y vamos a poner nuestro molde en su interior, al horno, 15 a 20 minutos. Lo tengo programado en 15, luego de eso veremos cómo sale. Vamos al horno. Limpio y ordenado. Listo para esto. Crecieron de una forma impresionante. La verdad que... Mirá. Incluso un par se unieron. Quedan con una muy linda... Está caliente. Está todo lavado y húmedo, así que sonó la lata. Están calientes. Hay que dejarlos que enfríen un poco para poder desmoldar tranquilo. Nuestro... Nuestros... Esponjosos. Mirá. Quedan con una linda cosa. Son espectaculares. Son muy blandos, muy húmedos. Pero como te digo, hay que dejar un poquito de tiempo para que se puedan desmoldar. Nada. Dame un... Cuatro minutos. Cuatro minutos estamos desmoldando esto. Se despegan. Importante. Pocan una enfríada. No sé si se dice así, pero un poquito de aire para que... Mirá. Qué lindo es que van. Ya, no son una cosa muy uniforme. Ya, no hay... Uy, qué lindo, uniforme. Ten cuidado que tienen chocolate y el chocolate está caliente. Te quema. No sé si logras ver el humo para que veas que realmente los horneamos recién. Quedan con este brillo. El brillo y esa corteza crujiente, esponjosos por dentro. Y, mirá, acá este fue el que se me pegó. Lo despegué un poquito con la cuchara, así directamente. Ese es un poco la masa y el aroma y la textura, como te digo, son muy blandos en su interior. Son muy bizcochitos. Y para una once, rápida y rica y ketogénico. O sea, libre de carbohidratos procesados, libre de azúcares. Y para esa dieta que es especial. ¿La conoces? Puedes ubicar información, ¿cierto? A través de internet. Mira qué rico. Huelen de una forma espectacular. Sumamente rápido. Mezclas todo. Horno. 15, 18 minutos, 180 grados. Y tienes estos espectaculares esponjocitos de chocolate amargo. Mi nombre es Sebastián Barría. Esto es Buena Mesa, tu programa de cocina regional. Hoy día, esponjosos de chocolate amargo. Ricos y buenos. Para cualquier duda o consulta, síguenos en nuestras redes sociales. O míranos a través de YouTube si quieres la repetición de este capítulo. Nos vemos. Que tengas una buena semana. Disfruta esta receta. Aparte de la familia. Bueno. ¡Ah! Y feliz día a todos los papás. Que tengan un lindo día. Pásenlo bien. Y disfrúense también. Que la familia es muy importante. Nos vemos. Que estén bien. Que estén bien.